El periodo ordinario es definido como el tiempo fijado por la Constitución política para que las cámaras del Congreso de la Unión se reúnan a cumplir con sus funciones parlamentarias. Actualmente, por cada año se establecen dos periodos ordinarios, sin embargo, no siempre ha sido así. La Constitución de 1824 únicamente contemplaba un periodo ordinario que iniciaba el 1 de enero y concluía el 15 de abril con posibilidad de prórroga de 30 días. En las bases orgánicas de 1843 se establecieron dos periodos, del 1 de enero al 31 de marzo y del 1 de julio al 1 de octubre. La Constitución de 1857 estableció también dos periodos, del 16 de septiembre al 15 de diciembre y del 1 de abril al 31 de mayo. La Constitución de 1917, en su texto original, no contempló dos periodos ordinarios de sesiones, sino que estableció solo uno, del 1 de septiembre sin prolongarse más allá del 31 de diciembre, es decir, el Congreso sesionaría escasamente durante cuatro meses. No fue sino hasta 1986 cuando se refuerza la actividad parlamentaria con dos periodos, uno que iba del 1 de noviembre al 31 de diciembre y el 2 del 15 de abril al 15 de julio. Desde 1995, el primer periodo ordinario arranca el 1 de septiembre y concluye el 15 de diciembre. A partir de la reforma del 2004, se amplió un mes de trabajo al segundo periodo ordinario, por lo cual, desde 2005, dicho periodo arranca el 1 de febrero sin prolongarse más allá del 30 de abril. Con esta modificación, el Congreso mexicano sesiona de manera ordinaria seis meses y medio cada año legislativo.